Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harto guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con un análisis de una partida de un challenger con Gnar, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquellos que os hayáis quedado estancados en el elo o estéis bajando bastantes divisiones. Me podéis contactar en la descripción, tenéis mis enlaces de los grupos de WhatsApp del canal o el enlace a mi canal de Discord, por ahí me podéis usurrar y demás. Bueno, dicho esto, os voy a comentar cómo funciona un poco el tema de Gnar y esas vainas. Eh, se va a enfrentar contra un Renekton, ¿vale? Quizás sí, eh, por cierto, el canal de Challenger Replays, ¿vale? Son partidas de ProPlayers. Ya sabéis que Renekton tiene bastante sustain, sobre todo por el tema de la Q. Además de que se ha pillado en secundaria es valor y siempre en valor tú tira más a algo de regeneración de vida. Así que, ítems de corta curaciones y más siendo tú el que vas a pokear, porque Gnar es muy buen pokeador y más contra una melee, contra un cuerpo a cuerpo como es Renekton. Siempre puedes pierde primeras ítems, pues como la llama del Verdugo o similar, ¿no? De casi de los primeros ítems, más que nada para reducirle las curaciones. Pero eso ya depende de cómo juegues. Entonces, dicho esto, vamos a ir con el tema de las runas, ¿vale? Por una parte tenemos Garra Inmortal. Digamos que cuanta más vida máxima, más de daño haces, tú lo vas cargando, ¿vale? Vas dando Minion y se va cargando. Con las cuatro cargas que es el máximo, pues das el siguiente básico a un campeón, pues te cura, le haces más daño y aumenta tu vida permanentemente. Tienes más barra de vida, coño, un mojito. Ya que un rato el cabrón. Y tienen, pues, más barra de vida. Cuanto más barra de vida, más daño haces, ¿vale? Y más te curas. Así que digamos que esto es para irte haciendo cada vez más tanque. Ir pokeando y cada vez hacerte más tanque. Y, bueno, evidentemente tocar las pelotas al enemigo. Luego demoler por el hecho de que en cuanto estés en torre se crean unos cristales y eso es para romper torres, ¿vale? Te ayuda, sobre todo, a tirar ante las placas. Cosa que se agradece mucho, como siempre. Revestimiento de huesos, pues bueno, cuando te hacen daño con un habilidad básico y tal, pues digamos que las siguientes tres habilidades o básicos de ese mismo enemigo, pues te hace menos daño. En un uno contra uno está bastante bien. Si Renekton le entra y le da de hostias, las tres primeras hostias que le dé, digamos que las aguanta mejor. Sobrecrecimiento, creo que se llamaba esta, que te da vida máximas y más. Y luego en las de dominación se ha pillado ambas. Una te da curación cuando atacas a un campeón enemigo. Y la otra te da omnisucción, que es te curas pues cuando ya está. Cuando das a un enemigo, pero ya no es un campeón, sino a cualquier, aunque sea súbitas. Tanto uno como a otro es para regenerarte bastante vida. Y luego velocidad de ataque, evidentemente, para ayudar al tema W de NAR. Daño a la tablet y armadura más que nada porque es contra una AD. Aunque el jungle enemigo es AP, pero bueno, va contra una AD. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Renekton, pues bueno, se ha pillado conquistador, evidentemente. Lo que va bastante rápido, pero NAR le hace counter a Renekton. Así que lo más seguro es que NAR le salga la partida bastante nice. Por una parte, el tema de maximizar habilidades. Se maximiza la Q, es el boomerang. Con esto se suele pokear a full. Luego la W, evidentemente, por lo del tercer básico. Lo de la velocidad de movimiento y demás, ayuda bastante. La E es el salto. Después del salto ya sabéis que tenéis más velocidad de movimiento. De ataque que diga. Y luego la R, vale. R que solo se puede utilizar en sí con meganar, pero está bien. Al mininar le da una pasiva. Que es pues cuando activas la W, pues consigues un bonus. Sin más. En plan, corres más. Corres mucho más de lo que deberías. Vale, aquí en todo lo que se suele hacer es llevar estas hierbas, vale, muchas veces. Para ver si el equipo enemigo va a hacer invade por aquí o no. Si va a hacer invade, pues te pidas. Como hace aquí NAR, pues a correr. La partida que es un Olaf. Y si te comen las hachas de Olaf, al final te terminan pillando. Pero bueno, por eso mismo tiene que moverse un poco raro. Que es lo bueno, que NAR aún no se ha subido la E. Así que, por eso os he aconsejado muchas veces que no suben ninguna habilidad. Porque si en ese momento, a lo mejor, estáis a punto de morir. Siempre podéis tirar. En plan, tirarla y saltar a la pared, por ejemplo. Ni más ni menos. Bueno, evidentemente, bueno. El tema de la pasiva, tú vas dando básicos y vas recargando tu ira, ¿no? La barra, este NAR no lleva vida. Vida que va a manar, que deja. No tiene mala ni nada. Es como una especie de furia o ira, no recuerdo cómo se llama. Que la vas cargando y cuando llega casi al máximo, pues te conviertes en manar. Se convierte de chiquitito, pasa a ser grande y feo. Luego el boomerang, ¿vale? Tú lo tiras, el boomerang va y vuelve. Y si lo recoges al volver, pues consigues un bonus. Aún así, tenéis una guía en mi canal de NAR, ¿vale? Que no lo dije al principio, por si tenéis alguna que otra duda. Veis, luego ya con el tema de la W, pues vas dando a una unidad y se crea con una especie de circulito rojo. Si detonan los tres circulitos rojos, por así decirlo, al tercero más bien, al tercero básico, pues entonces consigues velocidad de movimiento y demás. Luego la L es lo que os he dicho. Eso, pega un simple salto. Que es lo bueno, que si saltas encima de una unidad y ya se ha liado enemigo, pues hace doble salto. Si eres minionar, con meganar, no. Luego la W, meganar, por ejemplo, es tuña. Aquí lo que tiene que hacer el NAR es intentar mantener a Renekton, intentar pokear de continuo como está haciendo. Y por qué hace lo que hace. Si os dais cuenta aquí, le está pokeando y siempre que le da un básico vuelve a hierbas. Es para perder el agro de los minions, para que los minions no le den de hostias. Y como veis a Renekton ya le ha dado tres o cuatro hostias y los minions no le han dado ni una a ganar. Temas del Boomerang, ya sabéis que la Q... Vale, ahí no la ha dado, perfecto. Nice. Esa mierda verde que ha salido, que ha hecho... Es de la guerra inmortal, ¿vale? Por eso mismo es muy importante intentar tenerla siempre. Ahora mismo, si le da un básico a Renek, le consigue lo de guerra inmortal. Pues tiene que darle un básico, claro. ¿Ves? Eso lo vais cargando. Ahora mismo lo tiene cargado. Así que al siguiente básico que le dé a Renekton, pues consigue vida máxima y se cura encima, ¿ves? Ha conseguido más vida. Y es el que ha salido, creo que es de la coraza, o sea, de las runas que os comenté antes. ¿Veis que está en amarillo? Bueno, la barra de blanca pasa a amarillo. De amarillo pasa a rojo y de rojo ya se convierte a meganar, a no ser que lances una habilidad, que entonces se convierte de una en meganar. Y meganar, pues bueno, ya sabéis que tiene... Con la Q en vez de un boomerang es una piedra y la W, en vez de los de los básicos, a los tres básicos corre más. Tiene una especie como... Le da un puñetazo al suelo, ¿vale? Y estunea a todos los que pilla. Y es lo que ha hecho, por eso Renekton se ha quedado estuneado ahí. Le ha tirado a la Q la piedra y luego la W. Por cierto, el peñasco que lanza a amarillo se puede recoger, ¿vale? Que hay gente que no lo sabe. Gente que cree que es solo el tema del boomerang, ¿no? Cuando él me ha ganado. Y ahora, pues bueno, llega un momento en el que se va acabando la ira, la furia, la ira, o lo que coño sea, y entonces, pues, te vuelves a convertir en mininar. Vale, garra inmortal. Es eso, ¿vale? ¿Ves? Después de que... ¿Ves? Un básico... ¡Uh! ¡Hostias! ¡Hostias! Ahí se la han hecho, ahí se la han hecho. Se la han hecho, se la han hecho muy, muy bien, ¿eh? Esto es lo que pasa por... Te voy a decir, no mirar el mapa. Más que nada, no guardear. Si eres un personaje que pokea mucho y vas a estar jodiendo mucho al niño, o puseas mucho, incluso, lo mejor es que guardees. Por el simple hecho de que el jungla enemigo, pues, se va a aprovechar. De que tú tienes las de gana. En cuanto a ítem, bueno, empezó con la espada de Doran, ¿vale? Ahora ha tirado teleport, por eso acaba de llegar ahora. Tenía teleport Rennar. Y se ha pillado poción de un reutilizable para irse curando. Y un pink. ¿Por qué se ha pillado eso? Más que nada, porque no tenía oro. Así que, bueno, ya que estaba en base, pues... Se ha pillado lo que ha podido. Los pink, ya sabéis que se suelen poner en las hierbas estas de aquí. No sé si veis el minimap para donde estoy señalando. En este momento, solo es que no sepa dónde está Rennick. Aunque creas que ha baqueado, que lo más seguro es que haya baqueado para comprar ítem porque no tenía nada. Pues, pones ese, ¿vale? Porque si aparece ahora en otra línea, por un casual, luego te están ante la culpa y tal. No se ha avisado tal. Y es una, a ver, es que ha baqueado, pero... Luego a lo mejor puede haber, yo que sé, ir a otra línea. Y en estos momentos, pues, lo bueno es no pushear. ¿Por qué? Porque es que como te banquen, te vuelven a matar. Es la puta que tiene Olaf con las Qs. Es un poco tocapelotas. Ralentiza una y otra vez. Si te da, claro. ¿Ves? La Q, por ejemplo, también activa el tema del W, ¿vale? El circulito. ¿Ves? Si da un básico más, veis que nada, ahora corre un huevo. Va, Rennickton, hostias. Puto Rennick. Es que el early game de Rennickton es muy, muy potente, ¿ves? Le han hecho la misma de antes. Entonces, W ha stuneo ahí, ¿vale? Por eso ha stuneo a varios y puede matar a Olaf si lo mata. Bueno, al menos, fallos que se han cometido aquí. Una, que no ha guardeado. Yo de Cernar habría guardeado ya. Estas hierbas yo las tendría ya guardadas. ¿Por qué? Porque si no ves al enemigo y tal, no vas a perder minion. Porque la línea estaba muy... Antes de esto, antes de que estuviera Rennickton, la línea estaba muy a tu favor. Matas a este minion y rápidamente vas a esa hierba. Sí, si pierdes un minion, bueno, no pasa nada. Por uno, mejor guardar y ponerle el ping. ¿Qué pasa? Que aún no ha puesto el ping y entonces le han hecho la 13-14. Echo, que estaba en mid, ha ido a top. Y claro, no sé si le han dicho el SS tarde o... O ni se le han dicho, porque parece ser que... Por eso estar siempre atentos al minimapa. Y si tú eres un personaje que puede contra el enemigo y ese enemigo juega muy agresivo, suele ser por algún casual en plan... A lo mejor es que Skunkle está detrás o me va a banquear el enemigo. Y le han venido tanto Olaf como Echo, que es el enemigo. Y claro, ya contra T es complicado. Aún así, ha tirado la E, de ahí la W. Ha stuneado a los tres a la vez. Y pues, para casita. Y luego, como la se ha metido a full, pues nada. Si vas a morir, pues al menos tírale la piedra o la espada. Les ha salido Word, pero bueno, al menos Narsha llevan a kill. Mejor una que ninguna, ¿no? Se ha comprado las botas. Así que, evidentemente, y la espada larga. 10 de daño de ataque. Le intentan... Le están intentando... Ah, bueno, y la armadura de tela. 15 armadura. Y le están intentando, pues eso, joder el Erly. Porque es que el Erly game de Renekton es fuerte. Pero es que Narsha le hace mucho contra el Renekton. Porque Narsha es un personaje que está pokeando de continuo, como veis. Pero bueno, no pasa nada. Aunque vayáis mal en la partida o os están jodiendo. Aquí la gente, pues yo que sé, se deprime y tal. Nosotros seguís jugando y tal. Un poco más... Con más precaución. ¿Vale? Porque... Narsha, por ejemplo, no sé si te hagan collab. Lo más seguro es que sabiendo que no tienes flash. Lo más seguro es que te arranquea otra vez. Que es lo que ha pasado. Por eso mismo, es muy importante saber cuándo uno tiene el summoner y cuándo no. Si el enemigo no tiene el summoner, aprovechate de ello. Y es lo que han hecho aquí. Sí, sabiendo que Narsha no tenía el flash porque lo gastó antes. Era no free kill, pero se podría considerar. Ahora es SS top. Cosa que no sé si ha dicho Narsha, pero tendría que avisar del SS. Por eso siempre están mirando el minimapa. Es más, si veis al jungla enemigo que está en bot o algo, pues entonces os podéis decir a vosotros mismos. Vale. Por ejemplo, ahora mismo se ha visto que la F está en bot. Pues ha puesto la línea. Yo usaría la línea todo lo que pudiera hasta estamparla en la torre. Lo único que Renecton tiene el teleport. Pero bueno. Ah, vale. Lo ha gastado, ¿no? Buah, qué joder. Sí que le ha dado unos cuantos básicos de más. Madre tú. Ah, no era Renecton. Era la laf el que había abajo. Sorry, se me fue la pinza. Bueno, en este momento, bueno... Vale, esto ha sido más que nada, pues, para caldar un poco las cosas, para joderle a Renecton, incluso bajo torre. La puta de cuál es, que ahora ganar... A ver, si se ha metido así es, pues, para bajarle la vida a Renecton porque le van a adiviar. Suele ser el caso, ¿vale? Vale, bueno, esa creo que ya no muere. No ha estado mal, pero ha muerto. Pero bueno. Lo que os comentaba, y la puta es que corre, se va a quedar unas cuantas placas. Lo que os comentaba, cuando tú estés bajo torre y justo se te meten a full para quitarte vida y luego salir. Si crees que no ha entrado para matarte, te ha entrado solo para bajarte vida, suele ser porque te van a adiviar. Vale, suele ser el caso, que es lo que ha pasado con Renecton. Enar le ha tirado todo, pero para quitarle vida, sin más. Dejarle cuanto a menos vida, mejor, porque sabía que Kiyana iba a intentar meterse. Aunque Kiyana al final ha muerto, bueno. ¿Veis? El tema de W está bastante bien. Corre bastante. Le sirve mucho para pokear. Hay muchas veces que no te quieres convertir en meganar. Por ejemplo, ahora sí que ha guardeado, pero el río no está guardeado. Así que perfectamente le puede venir el jungla enemigo otra vez. O el propio mid, porque no sé dónde coño está. Por ejemplo, por eso mismo siempre tienes que estar muy atentos al mapa. Ahora que sabe que Kiyana está subiendo, pues puede entrar a full a por Renecton. Aunque se les ha ido un poco. No sé si le va a stunear o no. Vale, le ha reventizado. Va, perfecto. Bueno, se ha intentado, chicos. ¿Ves? Esos han quedado, pues... Siendo Renecton es fácil ejaparse con él dentro de lo que cabe. Pensad que después de lanzar la E de Nark tienes velocidad de ataque. Es algo muy importante. Eso va a tener muy en cuenta. Renecton está por esa zona. Así que, pues nada. Vas y junto con Kiyana a lo mejor algo podéis hacer. Vale, tiene Fantasma a la Olaf, por lo que veo. Estás tú que se escapa. No se escapa ya. Tiene Flash. Bueno, tenía Flash. Entonces sí. De no tener Flash no sabría escapar Nark ni de coña. Pero vale, tenía Flash. Vale, aquí pues nada. Ha visto a Liss y ha dicho, pues ya está. En cuanto llegue a Liss... Mira, es tú un deliz para en toda la boca y a dar de hostias. Vale, buena. Bastante buena, la verdad. Encima se ha llevado el Red de Nara. Así que, oye, puta madre. El Red quema y ralentiza al enemigo. Ahora, ¿qué pasa? Que como ha mal muerto a Renecton y está muerto a Eko, pues ha pulsado la línea full y a romper placas. Además, pensad que este Nark se ha pillado... La que os comenté. La runa esta de... Ay, ¿cómo se llama? La de joder. La de las placas. La de... De Moler, creo que se llama. Que es para, pues eso. Romper... Ahora, salen unos cristales. Lo único que en el vídeo grabado no se ven, ¿vale? Pero son cinco cristales. Se rompen y cuando se rompen, el siguiente básico que des... ¡Pum! Le hace un daño de la hostia. Ahora veréis... Ahora, ¿ves? ¿Ves que de repente la torre ha hecho? ¡Pum! Como si le hubiera dado una hostia un dele... Es por eso, ¿vale? Es por la runa de... De Demoler. Por eso es el mismo con Nark. Si vas con esa runa, intenta pulsar la línea de todo lo que puedes. Intentar quedarte cuantas más placas mejor. Pues es bastante oro. Que te llevas y... Y eso ayuda mucho. Malas. Las placas desaparecen en minuto 14. Pues algo bien. No me acuerdo muy bien. Luego lo miramos. Y pues eso. A pusear ahora. ¿Qué pasa? Que... El... Olaf no sé dónde coño está. Así que... Perfectamente puede ir a topa ahora mismo. Y más si estás puseado. Ahora mismo si te gankea un... Econ está en mid. Y Olaf lo más seguro es que te vaya a subir. Porque estás muy puseado. Así que... Malas. Si Renekton se ha metido así es porque viene a alguien a lo mejor. Lo bueno es que con meganar, la pasión a meganar, digamos que te curas más, ¿vale? Tienes más vida, eres más tanque, haces más daño con básicos. No tienes esa velocidad de ataque que tiene Mininar, pero se nota. Aguanta bastante bien. Vale, se ha metido a full. La tanque ha ido un poquito. Vale. Hostias, ¿eh? Eso ha sido muy arriesgado, ¿eh? Ha hecho baiteo, ¿vale? Ha baiteado. Para que Renekton se metiera. Ha salido el East porque tienen un pink aquí puesto. Han visto que Renekton no tenía guarda aquí puesto y han dicho, pues a ver si se la podemos hacer. Le ha salido bien, pero hostias, ¿eh? Ha sido muy... No sé, muy heavy, ¿eh? Yo no lo habría hecho. Imaginaba porque es que el fuerte del equipo muchas veces no mola. No ayuda. No, ahora intentar vaquear ahí hasta que te... A no ser que vaya a la foeco y te joden. Buu. No tiene el... Bueno, está a punto de tener la E... A un segundo de la E, ¿vale? La E es el salto. Bueno, es lo que hay, chicos. Ahí Lulu, pues ha tirado las últimas que nada para elevar a Kiyana y que no se escapase. ¿La va a matar Lulu, en serio? Vale. Está bien. Ahí Echo, bueno, ha gastado el flash incluso. Creo que ha hecho el flash. Sí, ha hecho el flash y la segunda E. Para matar a Kiyana. A ver, está bien. Más que nada porque es que es que se ha quedado a seguir la Kiyana. Vale, a ver. Tú, 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 tú. Vale, ha tirado teleport. Ha llegado en 0, y entonces, ¿qué hace? Vale. ¿Por qué hace esto? Esto que está haciendo ahora. Para que los minions no lleven a torre. Por cierto, en cuanto a ítems. Se ha comprado el cortasendas, ¿vale? El cortasendas, digamos, que es esto de aquí. Tú la activas. Ahora la activas. Es que la acabo de ver. La activas, te deslizas hacia adelante, pillas a todos los enemigos y es como que les metes unas cadenas. Les hace daño y encima les ralentizas un 40%, creo que es durante dos segundos. Va a ir cayendo los juegos dos segundos. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, datos a la vez con eso. Esa mierda, ¿vale? Es lo de las cadenas. Hace como daño a nadie también y tal. Pero vamos, se usa más que nada, sobre todo cuando estás, por ejemplo, persiguiendo a Renekton. Pues, para que no se escape, tiras eso y encima le ralentizas. Le hace bastante contra el a Renekton, la verdad. Ya de por si eres tirador y le jode esa distancia, pues encima con eso es como, encima tienes un desliz, le ralentizas. Es como, joder, tío, dame más, papi. Tal cual. Hay que lo usar también, ¿vale? También se usa el cortasendas para cortar animaciones de habilidades, ¿vale? Parece una tontería, pero se lo hace rápidamente. Estos que escucháis son de lo que os dije, el demoler, para romper las torres. Ahora, el basicazo, ¿ves? Es eso, ¿vale? Son unas gemas que se van rompiendo. En este momento, evidentemente, cuanto antes rompas la torre mejor, porque es bastante oro que te llevas. Además, si rompes la última placa, te llevas muchísimo más oro. La putada que, hostia, es que el eco, ¿cuánto va eco, tío? 3-1, joder. Es que eco es eco. Da mucho asco. Además de que va bien, es eco, tío. Te mete un boost en 0, ¿coma? Vale, lo bueno de nar, que eso, que es un toca pelotas. Pensad que eco tiene la ulti, ¿vale? Así que puede volver a la vida. Vale, han hecho swap, ¿vale? Han cambiado la línea. Renekton ha ido a mid y eco ha ido a top. Muchas veces se suele hacer, o bien porque estás jodido de línea, que puede ser motivo ahora mismo. O se suele hacer también, más que nada, por ejemplo, tú justo mueres y nadie está defendiendo a mid y se está pusheando. Pues le dices al de top, vete a mí rápidamente y voy yo ahora a top. Y ya está, y hacéis un swap. Hacéis un cambio rápido y ya está. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero yo creo que esto ha sido más que nada porque Renekton está bastante jodido en línea. Por el puto nar de los huevos. Vale, ahí ha saltado eco. Si hubiera saltado un segundo antes habrías tu nada a nar. Pero ahí nar, como tiene la E, se podría haber salido la LW. Así que es intentar... Lo más importante en el LoL es saber cómo juega el personaje, el campeón enemigo. Cómo funciona, más bien. Si sabes cómo funcionan sus habilidades, la LW le da un escudo. Si estás tú dentro y él también te estunea al caer la bola. Luego la curra lentiza. Puede llegar a pokear. Con la E es un desliz y luego te salta. La E revuelve a la vida. Es, vale, tienes que salir más o menos. Aquí va a intentar romper la torre aunque Eko le esté dando de hostias. Vale. No ha sido mala idea, la verdad. Ahora va a usar la ulti eco. ¿Veis? Vuelve atrás en el tiempo. Hace una anda expansiva. Y ahora puedes andar contra Eko. Hostia puta, loco. Joder, macho. Hasta tope ahí, eh. Oye, pues de puta madre. ¿Por qué? Porque se ha quedado la torre y se ha quedado la última placa. Porque aún no había desaparecido la última placa. Así que se ha llevado mucho oro. 610 de oro es un huevo. Luego la R. La R ya sabéis que tú empujas a los enemigos. Y ya está. En un círculo. ¿Qué pasa? Que si les empujas y se comen el terreno, entonces les stuneas. Ya no solo les empujas y más, sino que les stuneas. Entonces luego, para tirar la W es fácil porque le vuelves a stunear. Pero si están stuneados, es fácil volver a stunear. Pues está quieto. Y entonces ya enlaza la Q. Y es el burst entero que tiene el NAR. El Mega NAR, más bien. Y aquí pues se ha convertido en Mininad. Y pues ha usado el Corta Sendas. Por eso yo creo que ha ganado a Eko. Ya no sé por qué Corta Sendas habría perdido. Y pues nada. A seguir puseando. ¿Qué pasa? Que ahora a lo mejor te puede subir Olaf o el Renekton. Porque Renekton ha tirado mid. Por cierto. Yo no lo he dicho. Así que. Pensad también que el Drake está up y nadie se lo ha hecho aún. Y el Heraldo también. Así que. Ahora NAR va a vaquear por el simple hecho de que ha puseado top. ¿Vale? Ya no va a seguir puseando porque le van a ir. Le pueden ir perfectamente y romperle el ordo. Así que. Se han pillado las botas blindadas. ¿Vale? Armadura. Velocidad de movimiento. Y encima digamos que ruceis el daño. Recibido un 12%. ¿Vale? Es como que. Te hace menos daño. Aguantas más. Y el Page este. El bacteriofago. Creo que es en español. Ataque. Daño. Ataque. Vida. Y luego encima pues. Eh. Después de hacer daños a un campeón. Restauras 2% de tu vida máxima durante 6 segundos. Está bastante bien. Además luego te da bastante velocidad de movimiento. ¿Vale? Turu 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 turu. ¿Por qué vuelve a todo? Por el simple hecho de que Renekton está pulsando a la línea. Así que. Tiene las de ganar ahora. La botada ¿cuál es? Que te puede subir Echo. Pero Echo está mid. Al menos. Te puede subir Olaf. Pero bueno. Tú mantienes la línea. Haces que Renekton no llegue. Te aprovechas un poco del pokeo. Joder macho. Hostias. Es que pokea como un cabrón el NAR tío. Me encanta. Es muy divertido chicos. Si estáis pensando en pillaros en Aro y tal. Pillaoslo. Wow. Wow. Ha estado bien. ¿Vale? Ahí pues rápidamente a NAR ha hecho. Se iba a convertirme en a ganar. Y ha hecho flash ulti. Para intentar stunearle. ¿Qué pasa? Que justo Renekton está rápido. Ha hecho flash. Han hecho los dos flash a la vez. Ha sido como flash ulti. Y nada. Y no la da nadie. Así que ya Renekton se ha escapado. Y nada. Ha gastado el flash también. Bueno. Sí. Yo creo que ha sido flash por parte de Renek. ¿No? Sí. Ha sido flash. Mira del CD de lava. Del summoner. Pues si no ha sido muy rápido. A ver. Puede usar la E para deslizarse y atravesarle el muro. Pero. Se han hecho el Drake. Encima es el de montaña. Aguantar más. Perfecto. Va 7 con 2K. ¿Ves? Como es bastante importante el tema de. De. De romper placas. Por eso mismo el de moler con AR es una runa casi primordial. A no ser que creas que vayas a estar muy jodido en línea. Se suele usar siempre. Aquí pues nada. En AR se puede hacer perfectamente el heraldo el solito. Sí. La E se la está guardando por el simple hecho de. Si le aparece alguien. Pues saltar a la pared y escaparse. Pero la E ya sabéis que si la lanzas. Te da velocidad de ataque. Cosa que se agradece bastante. Pero bueno. Como os dije. Si no ha gastado la E es por eso. ¿Vale? Porque si le aparece alguien. Salta a la pared y a tomar por culo. Como ahora. Se la va a robar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se la ha robado. Por el simple hecho. Colaf es el jungla. Un buen smite y es suyo. Esto es lo que suele pasar. Cuando tu equipo o el enemigo hace el dragón. El contrario se hace el varón. ¿Qué pasa? Que como os habéis hecho el dragón. Lo más seguro es que Colaf haya dicho. Pues vamos al varón. Y es lo que ha pasado. ¿Ves? Por eso os dije que se está guardando el salto. Por eso más que nada. Yo sinceramente. Siendo mininar. Habría lanzado la E rápido. Porque cuanto antes te hicieras ahí el varón mejor. Además. Yo creo que con la velocidad de ataque de la E. Uno se ha subgrito. Por eso suena eso. Yo creo que con el salto de la E. La velocidad de ataque que te da durante 5 segundos. Yo creo que se habría hecho el varón. Antes de que Olas llegase. Otro que se ha subgrito. Así que eso. Pero bueno. Se ha intentado. La puta ya es eso. Si no tienes a tu jungla al lado. Hacerte el heraldo y objetivo con el dragón y tal. Pues es un poco complicado. Otro que se ha subgrito. Bueno. Ahí evidentemente. Está clarísimo que están Renekton. Está Anar. Otro que se ha subgrito. Está Anar. Está Echo. Están todos ahí. Está baiteando más que nada a Anar. No sé si le va a salir bien. Están yendo todos sus aliados. Pero quizás. Quizás es Hapel hijo de puta. Que asco de Anar. Mira como corre el cabrón. ¿Ves? Con el tercer básico W es muy importante. Por eso mismo nunca. Siempre que escapéis. Intentar dar algún que otro básico. Y Q sobre todo. Que es lo que ralentiza. Otro razón. Vale. No está aquí en verdad. Ahí. Pila el boomerang. Pues nada. Ahora dejar a los demás peleando. ¿Qué pasa aquí? Joder. Si no he de elegir. Escucha lo de el te llegará hasta el corazón. Es la frase cuando se suscriben. ¿Vale? Dicho esto. No tienes casi vida. No te vas a meter la teamfight. La teamfight está casi hecha. Porque han gastado todo contigo. Así que lo mejor que puedes hacer es. O bien vaquear. O bien pusear. En este caso pusear. Porque como hay pelea. No creo que te vayan. Ahora lo mejor. Como me han desaparecido en el minimapa. Te puede ir ecolaf. Así que cuidado. Yo me haría este dominion y me iría. O guardeas ahí. Y sigues puseando. Pero vamos. Es un poco peligrosito. Quieres ahí. ¿Qué pasa? Que como veis aquí en la oleada. Está el canon. El canon es el minion que más experiencia de oro te da. Así que. Si te lo puedes hacer. Casi que mejor. 87 oro. Está de puta madre. Así que nada. Ahora sí vaquear. Porque si sigues puseando. Es tontería. O roba jungla enemiga. También puedes. Tampoco sé cuánto oro tiene ahora mismo. Exactamente. Imagino que estará ahorrando para pillarse de una. El calibrador de Esterac. Por ejemplo. No, 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 no. Vale. Ahí he usado pues nada. El combo de básico Q. Vale. Para cancelación de animación. Y el salto. El boomerang como va y vuelve. Con el salto puedes recogerlo. En pleno salto. No sé si lo habéis visto. Es un pequeño combo con AR. Lo comento en la guía. Que tengo en AR. Pero ves. Ha hecho ahí tal. Y la Q. Como ha hecho la Q justo a melee. Ha recogido el boomerang a la mínima. La ha tirado y la ha recogido casi. Uh. Qué puta de esa trampa tío. Oh. Y esa Q. Hostia. Ha sido una de. ¿Te escapas? No. In your face. Zas. Tiene mucha alcance el boomerang. Algo que no os comenté. Es el boomerang. Tú lo tiras. ¿Vale? Y el boomerang lo que pasa es que. Si da un enemigo. Ya vuelve. ¿Vale? Digamos que corre un poquito más. Y luego ya vuelve. Pues si no da ningún enemigo. Pues va hasta casi. Hasta el rango máximo. Que tiene el boomerang. Ves. Aquí el boomerang. Le ha dado el mini. Y por eso ha vuelto tan rápido. Por ejemplo. Hay que irle en la caga un poco. Sinceramente. Ahora a AR. Pues perfectamente puede llevar a pulsar. Pero yo lo que os dije. En estos momentos. Es una de. Ya has explotado muchas mata killing. Le has robado el sapo. Pírate tío. Va que ahí ya está. En plan. Porque estás muy pusheado. Y ni nadie en el minimapa. Pues lo más seguro es que termine muriendo. O gasté. Todo. Pero. Va a terminar muriendo. Bueno. Con el cortasendas. Ahí casi se japa. Pero toma Q en la boca. Esa es la putada. ¿Vale? Se ha pillado el esterac. ¿Vale? Aguéntale el esterac. Te da daño a vida. Y encima digamos que. Tú vas haciendo daño al enemigo. ¿Vale? Y. Y joder. Y te vas curando. Dependiendo de la vida máxima. Y ya no es solo eso. Sino que cuando te bajan por debajo del 30% de vida. Consigues un escudito. Bueno. Un escudaco de la hostia. Dependiendo también de la vida máxima que tengas. Cuanta más vida máxima. Más escudo consigues después. Y más te curas también. Por eso mismo. Campeones como NAR. Que son full vida. Porque es un personaje que se hace full vida. Y más con meganar. Cuando se comete meganar. Consigue más vida. Más daño y tal. Pero más vida sobre todo. Aguanta mucho más. Así que. Es. Ese iten le viene muy muy bien a ganar. Bueno. Acaba de salir de base. Vale. Ha tirado el teleport en top. Y pues nada. Seguir pulsando top. Imagino. En estos momentos. Dices. ¿Qué puedo hacer? Miráis varias líneas. ¿Vale? Si las tres torres primeras dieron. No se han roto. Pues entonces. Bueno. No pasa nada. Mira. Aquí está el fucking Olaf. Ay. Qué pendejo. Fue de teo Olaf. A chuparla. Vale. Ha sido buen teleport de NAR. Porque la ha pillado por la falda. No creo que se lo esperase el Olaf para nada. Aquí con el corte de sendas. Se ha pillado aquí en línea LULU. Y aquí lo que intenta hacer NAR. Es acercarse todo lo posible. Porque se lo ha convertido en meganar. Ya es meganar. Ha fallado la Q. Pero bueno. Entre todos los aliados. Dan por culeta ahí. La red no hace ni falta. Puta LULU. ¿Cómo ocurre? Coño. Nada. Pero está muertísima. Está muertísima. Adiós LULU. Toma piedra en toda la boca. Pues eso. ¿Vale? Esa piedra por ejemplo la puedes recoger. ¿Vale? Es como el Boomerang. Pero el Boomerang vuelve la piedra. No. La piedra tienes que pisarla. Para recogerla. Por así decirlo. Y así bajar el CD. De la habilidad. ¿Ves? A el fucking NAR. ¿No? Es la hostia tío. Súper divertida. Más el campeón. Yo. Además. Me pedisteis que trajera un análisis guía de NAR. Por eso. Pues sé que a muchos de vosotros os puta encanta. Yo uno de ellos. Es súper divertido jugar con él. Yo me lo paso pipa. Es muy vacilón. Vacilas mucho al enemigo. Que entras. Que sales. Le pokeas. Luego tal. Luego le stuneas. Luego le metes una piedra. Luego la aguas. Remueves a todos en una teamfight. ¿Ves? Ahí. Como si hubiese tenido en Demoler. Uh. Aquí se ha metido demasiado full. Yo sinceramente no me habría metido. Pero porque no sé dónde está el equipo enemigo. Y me pueden hacer papilla en cero coma. Pero bueno. Lo ha hecho bastante bien ahí. La verdad. A ver. Ahí lo que ha hecho. Ha tirado la E. Vale. Corta sendas. Ha ralentizado a Kirling. Y ha tirado la R. ¿Qué pasa? Kirling justo ha lanzado el flash. Creo. O la E. No sé si le ha ido el flash. Entonces. Bueno. Se ha salvado la R. Pero Lulu usa la comida. Así que ha dicho. Pues foco Lulu. La ha empezado a dar de hostias a Lulu. La ha stuneado. Después del propio stune de la R. Con la W. Una Q ahí. La de hostias. Ha recogido la piedra. Y por eso vuelve a tener. El lanzamiento de la piedra. Y aquí ha hecho flash Q. En plan. La ha hecho bien. ¿Por qué? Porque si tú lanzas la Q. La Q con mega nard. Sí que es verdad. Que si hay minions o un objetivo. Justo delante. Golpea ese objetivo. Que esté delante. Pero si haces flash. Pues te posiciona mejor. Y entonces la piedra se la come. Sí o sí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ha hecho flama genada. Porque Lulu se ha metido entre los minions. Y ha dicho. Una mierda. Hago flash. Pum. Y te come la piedra quieras o no. Pero si no se la habrían comido la minion. Aunque es daño en área. Pero. ¿Qué pasa aquí? Que aún así muere en ar. A manos de Kidling. Así que. Yo de ser Kidling. Le habría dejado la kill a Echo. Por el simple hecho. Que yo me habría llevado un assist. Y Echo se habría llevado una kill. Y Echo no va mal en la partida. Puede carriera perfectamente. Kidling en cambio. Va un poquito mal. Para ser AC. Va algo mal. Los AC. Subimente están un poco en la mierda. Yo creo. Es el top de los tanques. Ya vete a un puto tanque. Tú en body. Ya está. Va. Se ha pillado lo de la legión. La armadura. Resistencia mágica. Y pues. Velocidad de habilidad. Por cierto. La velocidad de habilidad. Vale. Funciona con el cortasendas. También con la activa. Vale. Tienes ante las habilidades. La QW. La R. La E. Y tal. Pero también con objetos activa. Como el cortasendas. Es más. El cortasendas. Incluso lo pone. En el ítem. En plan. Funciona con. Con la velocidad de habilidad. Así que. Cuanto más velocidad de habilidad. Pues antes tiene ese cortasendas. Cosa que le viene muy a enanar. Pero la puede tirar más de continuo. Ves ahora por ejemplo. Veis las garritas que las tiene verdes. Es porque tiene el guerrilla del inmortal. O guerrilla de perpetuo. En latinoamérica. Se llama. Y entonces. Si da ahora un campeón enemigo. Pues consigue más vida máxima. Se cura. Hace más daño. Entonces la vainas. Vale. Ahora mismo. Están casi todos en top. Están ahí en medio de una pelea. Pues a pushear. Se ha dicho. Yo pushearía fully. Más teniendo teleport. No tiene TP. Nar. Ok. Bueno. Lo he dicho. Olaf está en mid. Eco estaba en top. Pues a pushear. Porque en sí. Los únicos que te pueden ir. Y te pueden dar problemas. Pues es uno. Porque es que Lulu y Kidlin no están haciendo una mira. Bueno Lulu sí. Pero Kidlin es como. Bueno aquí. Vale. Han matado a Olaf. Así que tiene las de ganar. Va a ir a la teamfight. Por el simple hecho de que. Tenéis las de ganar. Encima mira. Se ha posicionado bien. Corta sendas. Ha ralentizado varios. Sigue leando hostias. Tira la E. Para conseguir velocidad de ataque. Y posicionarse mejor. Y ya que estás aquí. Pues a pushear la línea en la que estás. Ahora o bien. Puseis todos mid. O vais todos a varón. Una de dos. Que imagino que tirarán a varón. Porque Eco defiende bien. Yo creo que van a tirar a varón. Bueno. Se van a intentar hacer varón. Aquí tienes que mirar mínimo paz de continuo. Para ver dónde está sobre todo el jungla enemigo. Porque con el smite lo puedes robar. Pero parece ser que no va a pasar. Así que en ar. Con el varón ya va a ser suyo. Pues se va a mid. Va a ir pokeando. Y tienes el varón Nashor. Vale. Va que es más rápido. Encima. Buffas a lo mismo que es lo más importante. Que para pusear líneas es la hostia. Se ha pillado la gárgola. El. Joder. Está un playtest. Es el coño. Bueno. La gárgola. La coño. Armador. Resistencia mágica. Velocidad de habilidad. Y encima pues la activa. Digamos que. Tú la activas y consigues un escudo. Dependiendo de la vida máxima que tengas. Vale. Es bueno. Te da 100 más 100 del bonus de vida que tengas. Cuanto más vida máxima. Más escudo consigues. Y encima. Cuanto más enemigos haya. Digamos que se triplica. Y se cuatriplica. Tal. El tema del escudo como tal. Si están los 5 enemigos en la teamfight. Pues el escudo es mucho más potente. Se suele usar pues eso. Para comerte todas las putas hostias. Pensad que la front lane de este equipo es NAR. NAR es el que se mete a full. El que se lleva todas las hostias. Y el que. Teg está pendiente de una buena R. Vale. LULU se ha quedado quieta. No sé si está esperando ahí. NAR está aprovechando los puntos ciegos. Vale. Este punto por ejemplo es ciego. Porque si viene por aquí a no ser. Es como pasó con Killine antes aquí. Que la esperó justo en el punto. Hasta que no pase por aquí. Y no viene a NAR. Vale. Son puntos ciegos en los que. Bueno. Si justo por aquí pasa Lulu. Justo ve a NAR. Pero ya está. Porque se han pegado. Entonces NAR empieza a darle hostias. Son puntos ciegos. Vale. Aquí bueno. Killine. Yo creo que se la hace. De ganteo. Ha tirado el protector. Por cierto. Ah no. El Gárgola aún no lo he usado. Vale. Tiene aún el escudo de Gárgola. Así que. Pues ya está. Oh. Vale. Ha quedado al menos la W de ECO con su propia E. Con el saltito. Y ahora usa la fruta. A saltar. Y ahora a correr porque. Hostias. Tiene la ulti. ¿Ves? Ha lanzado la ulti. Ha stuneado a ECO. Tiene la Q. Ralentiza. La W de Stunea es un canteo. Vale. NAR es una toca de pelotas. Yo sé a mi ni NAR o meganar. Es una toca de pelotas. No sé si va a poder. Tiene la E. Vale. Salta al muro. Le da. Vale. Ahí ha hecho bien. ¿Por qué? Esto es un pequeño truco con personajes a distancia. Ya es NAR o cualquiera E. Si vas a hacer flash o vas a saltar a la pared. Y el enemigo se va a quedar en el otro lado de la pared. Pon un ward. Si pones el ward rápidamente. ¿Qué pasa? Que tienes visión. Y entonces desde la otra pared le puedes seguir dando de hostias. Aquí pone el pin rápidamente. Y entonces le sigue dando de hostias. ¿Ves? Pasa una tontería. Pero oye. Así sabes dónde se va a mover. Le puedes seguir dando de hostias y demás. La puta que no la ha matado. Pero habría estado gracioso. Ahora. Va a seguirle. Vale. Tenían. Por eso mismo es tan importante tener wards. Por este puto ward sabe que Olaf estaba ahí vackeando. Ya no sé por eso. No la habría visto. Y no la habría matado. Que ahora morirá. Pum. A chuparla. Por eso mismo el tema de los wards es muy importante. Por eso la función del support es muy importante. Sobretodo en los más altos. Es muy importante. Además suele ser gracias al support. Por lo que consigues. Vale. Ha tirado teleport. Como os dije. Nars se comió a las hostias. Hace frontlane. Una buena R. Stunia a dos. Bueno. Está bien. Han matado uno además. Joder. Está de puta madre. Echo ha tenido que gastar la R. Y aquí ya es GG. Yo creo. Les ha hecho gastar bastante mierdas. Y ahora nice. Con el buffo de varón. Pues ha seguido puseando. Y ya está. Cuando se pusea una línea entre. Contra el equipo que se suele hacer. Uno. Se suele pusear todos una línea. Y luego una persona. Suele pusear otra línea. ¿Por qué? Porque siempre y cuando tengas el buffo de varón. Que es como está haciendo elise en bot. Es para asegurar. Imagínate que esta pelea hubiera salido mal. No pasa nada. Porque elise al estar puseando bot. Habría roto la torre y el inhibidor. Entonces aunque hubierais muerto todos. Elise habría dado por culo. A lo bestia. Y habría salido worth. Aún muriendo todos. Pero eso mismo. Esto también depende de las circunstancias. Y del momento y tal. Puto nart. Al final ha acabado. 12 de 5 de 8. Está bastante bien. Y va a pillarse. Pues eso. Más tancao. 31k ha ganado tío. Mirad el tema del oro. ¿Vale? En su equipo. Y el del enemigo. 31 putoskals tío. Es un puto huevazo. Por eso mismo. Y todo lo gracias también. A que es atirador y tal. Al demoler. Ha farmeado mucho. Ha robado incluso jungla enemiga. Ha matado siempre. Bueno. Ha llevado unas cuantas kills y assist. Pero sobre todo. Ha estado farmeando de continuo. Así que. Pues es muy importante. Farmear. Intentar no perder tiempo. Hay mucha gente que. Hay momentos en los que no sabe qué hacer. Y se queda sin hacer nada. Y se queda quieto. Mira. Este es protector de gargola. El protector pétreo de gargola. Se llama eso. Ese es el ítem. Bueno. Pues nada chicos. Hasta aquí la partida. El análisis. La guía esta. Espero que os haya rentado. Si queréis. Alguna otra. Guía. De algún otro campeón. Me lo dejáis en los comentarios. Y lo hago. Como os dije al principio del vídeo. Hago quads privado. Si queréis contactar conmigo. Por el tema del quads. Para aquellos que. Estéis en elos muy bajos. Y queréis ascender. O os hayáis quedado ahí pillados. En esa división. O estéis bajando divisiones. Que veo que a mucha gente le está pasando. Que han bajado incluso divisiones. En plan. Estaban en oro. Y ahora están en plata. O incluso menos. Pues lo dicho. Hago quads privado. Tenéis en la descripción. Mis grupos de whatsapp. Podéis contactar por ahí conmigo. Tenéis también mi canal de discord. También podéis contactar conmigo ahí. O incluso por instagram. Porque estoy muy atento a los mensajes. Así que si me habláis por instagram. Pues os puedo responder. Más rápidamente. Dicho esto. Pues nada. En la descripción. También tenéis mi canal de twitch. Y como funciona el tema del sorteo de rps. Vale. Por si queréis participar. Es gratuitamente. Así que. Tampoco cuesta nada. Y como siempre os digo. Activa la campanita. Tanto en twitch. Como en youtube. Para recibir notificaciones. De cuando hago directos. O cuando grabo vídeos. Vale. Así que nada chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.